El más reciente informe del DANE reveló que la tasa de desocupación en la capital colombiana aumentó de 9,2 a 9,8. La ciudad tiene 29 mil nuevos desempleados y muchos de ellos son jóvenes. Más que complicado es el tema de experiencia. Normalmente la gente, bueno, los que me han entrevistado, tienen como cierta clase de experiencia y pues tal vez es lo difícil. Si conseguir empleo en trabajos no calificados es difícil, acceder a otro tipo de cargos es aún más complicado. La parte administrativa es un poquito más compleja porque es de más experiencia y poquitas vacantes. La brecha entre hombres y mujeres a nivel nacional es de 4,4 puntos porcentuales. Por la posibilidad de embarazarse, muchas empresas no se quieren comprometer porque les da pues como hay nadie que después les pidan el permiso de maternidad. Teniendo en cuenta esas dinámicas de la ciudad, la administración distrital y el sector privado se unieron para ofrecer 2 mil vacantes a través de una mega feria de empleo que realizan en Puente Aranda al lado de la alcaldía local. Hay cargos como representante de ventas, mercaderistas, operarios de máquina plana, entre otros. Y ser un puente realmente que facilite para todas las personas poder acceder a un empleo digno y formal. Los interesados se pueden acercar con su cédula de ciudadanía y su hoja de vida a la feria, la cual estará disponible mañana entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde.